Compadritos y comadritas de La Comadre, qué placer saludarlos a través de la página de internet de lacomadre.com.mx o lacomadre.mx, pero en esta ocasión con grandes invitados y tú los ubicas, los viste en La Voz México, aquí están con nosotros. Ellos son Pancho y Julio. Estos hermanos que nos sorprendieron con su voz, que ya evidentemente habían empezado alguna carrera antes, pero me parece que La Voz México nos ayudó a conocerlos más en el aspecto humano y a conocer más su música, la forma en que cantan, interactúan entre los dos que tienen buena química, evidentemente son hermanos, pero a veces parece que no, ¿verdad? Hay personas y hay hermanos que no lo parecen. ¿Cómo se sienten? Bueno, muy contentos, muy felices por estar aquí, gracias por darnos ese espacio. Un saludito para toda la gente que nos está viendo. Pues ahorita estamos promoviendo lo que es el tema, el primer tema que vamos a lanzar. El video próximamente ya va a salir, ¿verdad? Sí, este tema es una autoridad de nuestro padre, Ignoraste Mis Lágrimas se llama, que es de los años, ¿qué? Hace como 20 años salió, creo. En versión banda. Sí, y nosotros la hicimos una versión más balada, más popera, esperemos si sea del agrado de la gente, que les guste, que se identifiquen con ella y que nos conozcan más pronto y ya va a salir el mérito del video para que también nos conozcan como somos. Bueno, ya nos vieron en La Voz México también, pero ahora nos verán como el proyecto que vamos a hacer nuevamente. Justamente es lo que se iba a comentar, ya un proyecto ya más en forma donde van a iniciar o inician justamente un proceso de crecimiento también. Les quería preguntar esto, ¿les dejó algo La Voz México? Sí, este, de hecho, nos dejó muchas cosas. Primeramente, experiencia, experiencia en todas las cosas que hacemos arriba del escenario. Este, aprendimos muchísimas cosas también vocalmente, también la amistad. Este, a mí y a mi hermano nos unió más este proyecto La Voz México porque encontramos muchas cosas que estamos, que teníamos en común pero que no sabíamos desde antes. Este, ¿y qué más? Y pues el estar con Marco Antonio Solís es una experiencia muy grande. Es un gran amigo a nosotros también, ya se volvió un gran amigo y pues es el mejor coach de todos. Sí, de hecho, a la gente, la gente le ha gustado mucho lo que hemos hecho, de hecho, este, por eso es que empezamos a lanzar este nuevo, este primer tema, porque la gente fue la que nos pidió, ¿verdad? Nos pidió la canción de Irónaste Mis Lágrimas y pues la tratamos de grabar bonita para que la escuchen todos ustedes. Mientras bailabas y reías, mi corazón dañabas más. Mientras ese compadre oía, no parabas de bailar. Mientras que la noche crecía, mi corazón dañabas más. Para ti yo no existía. Tú ignoraste mis lágrimas. Ignoraste mis lágrimas de amor, amor. Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón. No quiso dártelo mi corazón. Mi roto corazón. Mi roto corazón. Ignoraste mis lágrimas de amor, amor. Ignoraste mis lágrimas y mi dolor. Bailaste al ritmo de cualquier canción. Solo te miro yo. Solo te miro yo. Y mi dolor. Ignoraste mis lágrimas de amor. No quiso dártelo. No quiso dártelo. No quiso dártelo. No quiso dártelo. Que están preparando en este disco Bueno vienen varios temas Algunos covers muy buenos ahí Aún no queremos decir Y no podemos para que nos regañen Le mandamos un saludo a nuestro representante Martín Fabian Y a todo nuestro equipo de trabajo Muchas gracias por el apoyo Y bueno canciones así en sí Sí vienen muchas y muy buenas Para que estén más que listos Y mientras tanto apoyar este nuevo sencillo Y el video también ya está próximo Para que estemos ahí al pendiente de YouTube Bueno les quiero dejar también las páginas de internet Claro por favor Es en Facebook en el fanpage Es Pancho Julio En Twitter Y en Youtube nos pueden encontrar también En los canales como Pancho Julio Pues muchas gracias felicidades Que bueno por su participación Que bueno que se animaron Y bueno pues ojalá que de aquí sean puros éxitos más Y a seguir echando ganas Gracias a ti por el espacio que nos das Y a toda la gente Que nos apoyó Y que nos va a seguir apoyando Somos Pancho Julio Estamos aquí Saludos Saludos compadritos y comadritas Pancho y Julio aquí en La Comadre Gracias por acompañarnos Y bueno pues un aplauso para Estos dos grandes Nuevos valores de la música Esto se llama Mi Niña Bonita Lo que siento por ti es amor y pasión Tú me has hecho sentir que en mi corazón Tanto amor, 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 amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Amor, 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 amor Siento amor, amor Mi Niña Bonita Mi Niña Bonita Mi luz de princesa Me siento en las nubes Cuando tú me rezas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi Niña Bonita Ríe ante los héroes Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Amor, amor Este amor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque Camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Por algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado Que las cosas buenas Llegan en cualquier momento Yo ni imaginaba Que cuando se debondía Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romance y alegría De brillo detalle cada día Ni era quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Pues sabría que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo quería Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento que vuelvo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante el cielo Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te gritan, te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos A que haya amor Aquí haya amor Aquí haya amor Aquí haya amor, amor Aquí haya amor Aquí haya amor, 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 amor Gracias por ver el video